Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Tapsun y en la actividad de hoy, como ya se acerca Día de Muertos, vamos a hacer flores de Cempasuchi, de una manera muy sencilla y muy rápida de hacer y aparte con materiales muy fáciles de conseguir, como papel de china color naranja, palitos de madera, pintura acrílica color verde y plastilina verde, así que chécate en el siguiente video para que lo puedas hacer. Necesitamos un pliego de papel de china de color naranja y lo vamos a cortar en tiras de aproximadamente 12 centímetros, lo vamos a doblar tres veces, lo separamos y cortamos un poquito más de la mitad, ahora vamos a cortar tiras muy delgaditas, ocupamos mínimo 5 pedacitos y lo extendemos, ahora vamos a empezar a enrollarlo con mucho cuidado de no romper las demás hojitas. Al terminar el primer rollito lo vamos a pegar con cinta adhesiva para que no se deshaga. Y así sucesivamente vamos a ir enrollando los demás pedazos. Hasta que nos quede de esta manera. También ocupamos un palito de madera y lo vamos a pintar de color verde. Lo encajamos de esta manera y lo vamos a sellar con plastilina verde. Y listo, ya tenemos nuestras flores terminadas. Ya viste que está súper fácil de hacer y que si no lo ves tan cerca, sí parecen naturales. Admito que el procedimiento no es tan rápido y sí es un poco tedioso, pero al final queda muy padre. Y esto te puede servir para decorar el altar de muertos o lo que tú quieras en casa. Así que ya sabes, si te gustó esta actividad, me puedes regalar un like y te puedes suscribir en la parte de abajo. Y también, si estás interesado en tomar clases de arte, pintura o creatividad y aparte vives en Monterrey, no dudes en contactarme por Facebook, Instagram o WhatsApp, donde yo personalmente imparto clases. También, si tú tienes una idea para nuevos videos, me lo puedes dejar en los comentarios. Así que ya sabes, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!